Si yo pudiera saber Que misterio tiene el sueño Que cuando uno esta dormido Mira tantas cosas bellas Anoche te vi Yo te vi en el cielo Y eras una reina Coronada con estrellas Anoche te vi Yo te vi en el cielo Y eras una reina Coronada con estrellas En la luna te mirabas Ella te daba su luz También el sol te iluminaba Los angelitos te rodeaban De lo bonita que eras tu Esa reina tiene que ser mi novia Aunque tu fisonomía Siempre, siempre era la misma Bonita como ninguna Donde yo siempre me encanto Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Linda reina del espacio Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Linda reina del espacio Y la carroza donde andabas Tenía millares de luceros Y cuando el sol recalentaba Los angelitos te tapaban Con aquel manto azul del cielo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena Political Ochry Subtitulado